Al final es un sueño que uno tiene desde chico, es un sueño hecho de realidad. Las vivencias son únicas y creo que para poder expresarlas, creo que todo el mundo tendría que vivirlas. Y bueno, es uno de los diez más felices de mi vida. Los compañeros desde el primer día que he llegado a la concentración me han hecho sentirme como en casa, como si fuera uno más de la plantilla. Me han estado ayudando en todos los aspectos técnicos, de estrategia, de defensa, de ataque. Y al final eso se ha mostrado hoy, se ha visto reflejado en la pista y creo que me he sentido muy bien, muy cómodo. Ellos han seguido ayudándome dentro de ellas y bueno, creo que el resultado es lo más importante. Esta camiseta va para mis padres, para mi familia, mis hermanos, que son los que me apoyan en el día a día y quiero que ellos las disfruten, las marquemos y vayan a mi cuarto. ¡Gracias!